Hola me llamo Alexander y te contaré todo lo que sucedió todo comenzó cuando llegué desde Estados Unidos hasta Santiago de Chile y luego una persona chilena me dijo quieres comer este chile, y yo sin pensar dos veces dije que si el saco el chile en su bolsa y me lo dio y yo comencé a comer el chile y luego sentí un ardor muy fuerte y grite necesito agua pero el desgraciado tiene el agua y no me lo dio y luego sentí algo raro me convertí en chile y ese tipo me dijo que soy ahora chileno y se fue yo intenté perseguirlo pero no pude porque se disminuyeron mis piernas y también mis brazos y no puedo hacer nada bueno gente espero que no terminen así en este país, ay no siento que todos me están arrancando mis pedazos de mi piel y ahora me están metiendo un montón de picadillo adentro de mi, por favor gente si escuchan esto nunca vayas a Santiago de Chile, ahora me están comiendo a...